en esos asuntos. Señores, y la verdad es que Donald Trump ha demostrado que es un loco de verdad. Todavía Donald Trump a esta altura de juego, que mañana el Congreso norteamericano va a contar los votos para allá de manera definitiva. Validar la presidencia de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Este hombre todavía está cometiendo acciones que empañan las instituciones norteamericanas haciendo maniobras para no reconocer que perdió. Llamó el secretario de Estado del Estado de Georgia para que hiciera una especie de fraude y no reconociera siendo el tipo republicano. Miren lo que yo siempre resalto de ese país y de esas instituciones. El tipo es republicano y Donald Trump lo llamó, que duró como una hora hablando, para que tratara de cambiar, o sea, un fraude, de cambiar los resultados que no le favorecen. Y el tipo le dijo que no, que no, le dijo que no. Y Donald Trump insistió y llamando a una movilización y a una protesta en Washington frente al Capitolio y tomando medidas por aquí, tomándome para desconocer un triunfo. Equiparándose a uno de estos politiqueros del patio, propio de República Dominicana y de esta República Bananera. Y creándole, infligiéndole un daño irreparable a ese gran país. Con sus defectos, un imperio, pero que tiene instituciones sólidas que por eso se ha podido mantener como imperio. Y este loco todos los días sale con una nueva porque no quiere aceptar su derrota. Y todos los días una maniobra que incluso hoy, en el día de hoy salieron 10 ex jefes del Pentágono, 10 ex secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, en los cuales hay demócratas y republicanos. llamándole la atención a Donald Trump, porque hasta el Tribunal Supremo y varios tribunales de los Estados Unidos le han negado, incluyendo de gente que él nombró, jueces que él nombró, porque por encima de cualquier aspiración, y eso debiera ser en todas partes así, está la defensa de las instituciones que están por encima de los hombres. Y le han negado todos los recursos que ha interpuesto el señor Donald Trump. Y lo peor del caso, que la llamada que le hizo al secretario de Estado, incitándolo a que haga fraude para reconocer el triunfo de Joe Biden, salió en un audio que ya ha recorrido el mundo. Y eso se puede constituir en una prueba para ser sometido a un juicio de Donald Trump. Donald Trump puede pasar muchas situaciones incómodas después que salga de la Casa Blanca, porque ha tratado de hacerle un daño irreparable a las instituciones de aquel país, que era una especie de modelo y de ejemplo a seguir por todos estos países y estos políticos. Y cuando se topan con un individuo que parece un dirigente reformista de los tiempos de Balaguer, sí, que hacían todo tipo de maniobra. Bueno, hubo... Men, claro que tengo que compararlo con los... Y de los otros partidos, pero yo digo los reformistas que eran los más especiales en cuestiones de fraude, así de manera descarada. Es que Juan Esteban Olivero Félix era el delegado del Partido Reformista en la Junta, puesto por Balaguer, y dijo que el Partido Reformista nunca ganó una elección, es que era con el palito. Entonces, cuando uno ve este loco de Donald Trump, uno... Y esto es lo que uno piensa, bueno, pues te parece un dirigente reformista, pero lo peor es que como donde quiera se cuece en Abba, Donald Trump está fanatizando a sus seguidores con odio, con un fanatismo tipo los fundamentalistas árabes, que son capaces de matarse ellos para conseguir un objetivo y al estilo kamikaze suicidarse. Ustedes lo han visto que se suicidan, van con la bomba llena en el cuerpo y se tiran, porque ellos creen que con eso están cumpliendo parte de los objetivos que ellos se han propuesto. Y esos fanáticos de Donald Trump, aquí hasta los Vinchos Castillos están así, los hijos de Vinchos Castillos, Vinicito Castillo, se han convertido en un trompista, defensor de todas las... que creía que Trump iba a ganar como quiera. Como los Castillos, fueron parte de esa maniobra de los balagueristas en aquellos tiempos. Aquel fallo histórico que despojó al PRD de cuatro senadores, 38 y de un diputado, y que quería quitarle la victoria al PRD con Antonio Guzmán en aquel tiempo. No es casual que ese Vinicito Castillo, hijo de Vincho, que siempre propició los fraudes electorales y el gacetazo y el fallo histórico, no es casual que el Vinicito aquí sea uno de los mayores defensores de Donald Trump. Increíble, pero cierto. El men se ríe de tiro. Bueno, men, hay que decir que murió el ex síndico de Pimentel, que era amigo de nosotros y veía este programa. La ambulancia, la ambulancia. A lo mejor el ángel tiene una foto. La ambulancia era un hombre muy querido en Pimentel. Y siempre que nos encontrábamos, me decía, mamá, yo siempre muevo el programa, siempre. La ambulancia, caramba. Lo que yo no sé de qué murió la ambulancia, y fue de COVID o de otra. ¿Dice que no es de COVID? Ah, no fue de COVID. Según dicen. Bueno, pues la ambulancia, lamentablemente, que fue síndico en el cuatro años pasados, de Pimentel. Y era muy querido en Pimentel. Había sido regidor también. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. El placer es mío. Es para corroborar con lo que usted está diciendo del Donald Trump y del partido reformista. Como soy de una época similar a la suya, sí conozco a fondo lo que era el gobierno de Balaguer. Sí, porque el otro día vi a Manolo Bonillo defendiendo a Trump y diciendo... ¡Joder! ¡Manolo defendiendo a Trump! Manolo lo denuncia porque Manolo es de esa misma época. Así que, mis felicitaciones para usted, para su programa. Y se necesita que la juventud se entere de cuál fue el régimen de Trujillo, de Balaguer y de muchos subsiguientes. ¡Ah, sí! Gracias, gracias. Un placer para mí. El placer es mío. Sí, hay que orientar porque es que una de las cosas que adolece este pueblo es la falta de orientación y de conocimiento de la historia. Y entonces hay un principio que dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y la historia de nosotros ha sido, en muchos casos, muy trágica.